Sin mayor preámbulo, presentamos al campeón de campeones, máximo exponente del vale todo en el Perú, mi hermano Iván. ¿Ninguno te va a durar más de un minuto? No, no, no. A ver, ¿qué llave le aplicaría, por ejemplo, a Nicola? ¿Cuál crees que sea la llave correcta para Nicola? Creo que lo voy a echar a dormir un rato. Lo voy a echar a dormir un rato. El gran Johnny Iwasaki, el gran Scorpión y Jaime Córdoba. ¡Loro Skyfall! ¡Uy, por Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo va a matar! ¡Lo está matando! ¡Pavón! Se rindió. ¡Se rindió, pavón! Al centro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Vamos. Más, dice, más. ¡Corre, pavón, corre! Apoyando a pavón. Ahí lo tiene, pavón. ¡Uy, lo agarra de mí! Lo agarra, lo agarra. Lo agarra como hijo, Matías. ¡Pavón, no! ¡Uy, por Dios! ¡Se salió! ¡Pavón se escapa! ¡Pavón! ¡Lo tiene en el brazo! ¡Le está haciendo... ¡Uy, por Dios! ¡Le está rompiendo el brazo! ¡Le tapa la nariz! ¡Pavón se está durmiendo! ¡No reacciona! ¿Por qué no hace nada el árbitro? ¡No, que pavón no se rinde! ¡Pavón tapea! ¡Tapeó, tapeó, 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 tapeó! ¡Ya van dos tapeadas! ¡Pavón, ¿quieres más? ¡Se acabó el primer round! ¡Se acabó el primer round! Antonio, ¿qué te parece la pelea hasta el momento? Este tío es peor que un toro, ¿eh? ¿Peor que un toro? Sí, porque la verdad no puedo... No puedo controlar los movimientos. Cuando he ido a intentar hacerle una llave a él, él ya me había hecho dos. ¿Pero por qué no aplicas el toreo? ¿Por qué no te lo esquivas? En lugar de enfrentarlo. Eso estoy intentando hacer... Aplicar mi mentalidad del toro, pero más peligroso que un toro. Más peligroso que un toro, entonces. ¿Estás listo para el segundo round? Listo. ¡Apa! ¡Se le viene el toro encima! ¡Se le viene el toro encima! ¡Oh, no! ¡Lo cargó! ¡Lo cargó! ¡Se agarra de la reja! ¡Lo bateó! ¡La quebradora de espalda! ¡Por favor! ¡Pavón! ¡Se agarra del pa! ¡Se puso la rodilla en la cara! ¡Se rindió! ¡Se rindió Pavón! ¡Tercera vez que se rinde Pavón! ¡Vamos, vamos Pavón! ¡Torealo! ¡Ahí va Pavón! ¡Pavón lo quiere esquivar! ¡Ahí está! ¡Imagina que es un toro! ¡Imagina que es un toro! ¡Y lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Lo tiene! ¡Oh! ¡Se fue al piso Pavón! ¡Le va a partir el brazo! ¡Pavón lo tienes! ¡Mátalo! ¡Antonio! ¡Lo tienes Antonio! ¡Mátalo! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes Pavón! ¡Ya lo tienes! ¡Pavón! ¡Ya lo tienes! ¡Pavón ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Se rindió! Sí, se rindió, se rindió Tiempo, 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 tiempo Se rindió, pavón Tienes que tapar, ¿eh? Algo le ha pasado a Antonio No se puede parar Antonio, ¿estás bien? No El codo Se para, Antonio Lo reta, lo reta Está loco Le dice, párate Antonio, Antonio Nicola entra Fuerte Al hexágono Nicola, si te está En verdad Doliendo Tapea ¿Qué es tapear? Tocar el piso O tocarle el brazo al pitbull Para saber que ya no puedes Continuar peleando De lo contrario Vas a terminar con el brazo Hecho basura Como el que ha terminado Pavón Ahí está Nicola Porchela lo mide Iván se le quiere tirar encima ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Ay! ¡Se salió! ¡Vamos, vamos! ¡Se saca! ¡Vamos, Nicola! ¡Vamos, Nicola! Nicola Porchela ¡Vamos, Nicola! Está haciendo la lucha Se le va encima ¡No se deja! ¡Oh, oh! ¡No se deja, Nicola! ¡Vamos, Nicola! Ahí va, Nicola Porchela ¡Lo cargó! ¡Oh! ¡Cayó! ¡No se deja! ¡Qué rapidez de Nicola Porchela! ¡No se deja! ¡Ahí va, Nicola! ¡No se deja! ¡Vamos, Nicola! ¡Fíjate, fíjate, Nicola! ¡Fíjate! ¡Ahí está, Nicola! ¡Uh! ¡Cayó! ¡Uh, uh! ¡Vamos, Nicola! ¡Fíjate! ¡Dios mío! ¡Qué pelea que está haciendo Nicola Porchela! ¡Qué pelea! ¡Eh, eh! ¡Tapea, tapea, tapea! ¡Uh! ¡Se acabó el primer round! ¡Qué peleón! ¡Qué tal pelea! ¿Qué pelea que está haciendo, Nicola? ¡Ya acabó! Falta un minuto más todavía, Nicola. ¿Cómo te sientes de este enfrentamiento? ¡Cansado, nervioso! ¡Y empieza el segundo round! ¡Iván, el pitbull iberico! ¡Lo agarra del hombro! ¡Lo agarra! ¡No se deja, Nicola! ¡No se deja! ¡Nicola, pícate, pícate! ¡Pícate, gringo! ¡Vamos! ¡Nicola, no te agarres de la reja! ¡No te puedes agarrar de la reja! ¡Vamos, colorada! ¡Ay, el pitbull se le corrió! ¡No! ¡El pitbull se le corrió! ¡No va a pasar a dormir! ¡No! ¡Hasta mañana, Nicola! ¡Nos vemos! ¡Me quiero volar el cuello! ¡Ya, tapeó, 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 tapeó! ¡Ay! ¡Lo quería mandar a dormir a Nicola! ¡Lo está ahogando! ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Nicola! ¡Vamos, Nicola! ¡Buena estrategia del pitbull! ¡Se le colgó del cuello! ¡La porrada! ¡Le quería hacer un mataleón parado! ¡Zápate, zápate! ¡Ay, cuidado! ¡Ay! ¡Al piso, Porchela! ¡No, mira! ¡Por favor, en la cara, no! ¡En la cara, no! ¡Por favor! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! 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 ¡Un aplauso para Nicola y para el pitbull! Solamente ha tapeado dos veces Nicola Porchela y la Porchela. ¿Lisa algo quieran decir? ¡Lisa! Yo tengo una curiosidad. Así meditas, ¿no? Así meditas y tomas concentración. ¡Uy, uy, uy! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey! Ahí está Gino. Gino tiene conocimientos de artes marciales mixtas. ¡Gino! Pero no hay nivel, Iván. ¡Uy, uy, uy! ¡Estás hablando loca! ¡Uy, al piso! ¡No lo dejes, Gino! ¡Al piso! ¡No lo dejes, Gino! ¿Le quiere agarrar el brazo? Parece que le tiene el brazo. No, no le tiene el brazo todavía. ¡No! ¿Qué está pasando, Iván, tía? Parece que le quiere agarrar el brazo. ¡No lo puede agarrar! ¡No te dejes, Gino! El chino quiere hacerle una palanca de brazo. Pero Gino no se... ¡Uy, uy, uy! Gino puede estapear. Gino puede estapear. Gino no quiere estapear. Tampoco no lo mates, ¿ah? ¿Qué tal pelea? ¡Ey, tiempo! ¡Uy, no! ¡Gino no quiso tapear! Habrá que ver el siguiente round. Por favor, tapeen para evitar lesiones. Que tapeen si es que ya no pueden salir de la llave. Iván es un profesional y, obviamente, como profesional que es, conoce muchísimas llaves. Así que tengan cuidado con eso y tapeen. Tapeen cuando sientan que ya no pueden salir de esa llave. ¡Otua izquierda! ¡Ahí está! ¡Gino ya está cansado! ¡Pero Gino va al ataque! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Gino no se deja! ¡Uy! ¡Le quiere agarrar la pierna! ¡Le quiere hacer una palanca a la pierna! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Le tiene la pierna! ¡Tapeo, tapeo, tapeo, tapeo! ¡No pasa, no pasa! ¡Tapeo! ¡No tapeo! ¡No, es peligroso, Gino! Tranquilo. ¡Hit hook! ¡Uf, uf, uf! ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Gino! El pitbull está tratando de dominarle el brazo. Gino no se deja. ¡Tapea, tapeo! No quiere tapear, le tiene el brazo en el cuello. El árbitro, el árbitro tomando las precauciones. El árbitro lo desprende. Iván, Iván, Iván desprende, desprende, Iván. El árbitro, como buen árbitro, toma las precauciones del caso. ¡Gino! ¡Y acabó! Se acabó la pelea. Lo va a destrozar. ¡Sí! ¡Esto es guerra! ¡Y empieza la pelea! Ya pues que nací. ¡Jacobo no se deja! Dios. ¡Y balón contra la reja! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Zuli desesperada! ¡Cuidado, Yaco! ¡Le tiene la pieza! ¡Con cuidado, ah! ¡Es un top! ¡Una pelea! ¡Dos perros rabiosos! ¡Con cuidado, Yaco! ¡Matías! ¡Para, para! ¡El árbitro se para! ¡Está bien, se para el árbitro! ¡Saca la rodilla, vamos! ¡Saca la rodilla! ¡Saca la rodilla! ¡Muy bien! ¡Yaco ha quedado con mucha demencia! ¡Cuidado, tú! ¡Saca la rodilla ahí! ¡Cuidado con la rodilla, Yaco! ¡Bien, ahí! ¡Ya se molestó el pitbull! ¡Uy! ¡Ya se molestó! ¡Ya! ¿Para qué lo molestó? ¡La gata se jala los pelos! ¡Cuidado con la! ¡Eh! ¡Tapeó, tapeó, 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 tapeó! ¡Cinco segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tranquilo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Oye, ya le he metido en el gimnasio abdominal y se me hago calambre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡A la verdad, abdominal! Zuli, ¿algo que le quieres decir a pitbull? ¡Callaza! ¡Cuidado! ¡Ay, gracias por el beso, pitbull! ¡Uy! ¡No! ¡Callaza! ¡Ya bravé a León, ya! ¡Segundo rabo! ¡Y mira a Callaza! ¡Mira a Callaza! ¡Callaza! ¡Callaza! ¿Qué haces? ¡Callaza! ¿Qué haces Callaza ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te parece Callaza? ¿Cómo? ¿Qué te parece Callaza? ¡Ay, no! ¿Qué te parece ya con la pelea? Nunca debió pasar esto. ¡Nunca! ¡Nos cuatro muchachos tienen bastante... ¡Nunca! ¡Matías! Ahí está Jacobo. No se deja agarrar. Con cuidado. Muy vehemente Jacobo. ¡Eh! ¡Jacobo va al ataque! ¡Jacobo va al ataque! Lo agarró en el cuello. Con cuidado con el cuello. ¡Vale! Jacobo, ¿puedes tapear? ¡No! ¡Tapeó, tapeó, 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 tapeó! Muy bien. Quedan 30 segundos. Jacobo, qué dolor del cuello. ¡Vale, el loco de Pitbull! ¡Ataca, ataca! ¡Qué dolor del cuello vamos a tener mañana! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamita! ¡Ay, lo agarró! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Dios mío! Por suerte el Pitbull es mi amigo. ¡Oh! Le gana la espalda, le quiere ganar la espalda. ¡No, no, no, no! Le quiere ganar la espalda, le ganó la espalda. ¡Uy! Le ganó la espalda a Jacobo. Ya está. Lo tiene. ¿Ya, tapeó? Tiempo, tiempo, tapeó, tapeó, tapeó. Tiempo, tiempo, tiempo. Un aplauso para Jacobo. Y para Iván, el Pitbull. ¿Qué te parece la rubia que está allá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está guapa? Sí, guapa. ¿Cómo puede llegar en mi programa a hablar de la chica? ¡Ay, callasa! Está mal eso. Pero mira cómo si callasa le modela. Ahí va. Rafael tiene mucha fuerza. Pero el Pitbull es el campeón de este deporte. ¡Uy, Rafael! ¡Uy, a la resta! ¡Ay, mi Dios! 90 kilos pesa Rafael. ¡Uy, Rafael! ¡Uy, Rafael! ¡Qué pelea esta! ¿Le quiere hacer una llave a la pierna? ¡No, mío, no! ¿Le quiere hacer una llave a la pierna? Rafael no se deja. ¡Ya, Rafael, se pone! Muy bien. Rafael peleando con uñas y dientes. Callasa mirando. No sabemos si Callasa mira al Pitbull o a Rafael. ¡Qué pelea esta! Quedan 7 segundos. ¡No, Dios! ¡Oh, estamos en...! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, chicos! ¡Un aplauso para Rafael! ¡Qué pelea! Tomen un poco de aire. Agua, por favor, para Rafael. ¡Tres, dos, uno! ¡Operación Skyfall! Recuerden, chicos, jueves, primero de noviembre, estreno. ¡El Pitbull! ¡Le va a hacer una llave! ¡Tapeó, tapeó, tapeó! ¡Tapeó! ¡Y el Pitbull! ¡La cosa no es llevarse el pie, ¿eh? ¡Iván! Parece que quería llevarse la pierna, la cara de Callasa. ¿Está bien, Rafael? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Rafael está bien? ¡Le va a hacer una llave, el Pitbull? ¡El Pitbull! ¡Quedan 20 segundos, vamos! ¡Ya Rafael se ha dado cuenta del poderío del Pitbull! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Acá fue! ¡Volvamos, ¿eh? ¡Míralo al bra, chicos! ¡Míralo al bra, chicos! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Iván está parado! ¡Sal de ahí! ¡Iván está parado! ¡Lo mide! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le mueve la cabeza! ¡Y se va a la pierna! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Un aplauso para Rafael! ¡Y un aplauso más fuerte para mi amigo, Iván el Pitbull! ¡Muy bien! ¡Uno por uno va a ir levantando el eliminado, ¿ok? ¡Muchísimas gracias, Iván! ¡Un aplauso para Iván Iberico, gran representante! ¡Algo que quieras decir! Sí, bien, que si me quieren ubicar, que me encuentren en Facebook como Iván Pitbull, Iván Iberico. Un saludo para mis hijos, Samir y Amilé. Héctor, a mi esposa, que lo amo mucho. Y a todos los jóvenes que se alejen de la droga, se hagan deporte. ¡Muchísimas gracias, Iván! ¡Gracias al jurado también, muchachos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por tomarse ese tiempo! ¡Grandes deportistas peruanos! ¡Lo máximo! ¡Johanna, ¿qué tenemos?